Pues venga, vamos con más cositas, más cositas del Barça Gay, de todo este escándalo que está saliendo y bueno, la verdad evidentemente para el fútbol esto es una mierda, así de claro, pero no voy a negar que, bueno, está siendo divertido, ¿no? Que cada día van saliendo cositas y vamos a contarlo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, al canal, como siempre, suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y tu comentario abajo. Hoy somos sábado, normalmente hay pizarra, pero os voy a explicar un poquito algunos cambios que vamos a hacer, básicamente porque de esta forma, bueno, pues creemos que va a ir mejor y bueno, unos cambios que teníamos que aplicar, ¿no? Hoy no va a haber pizarra del míster, ni palco VIP, normalmente cada sábado o había pizarra o palco, normalmente pizarra y cuando había alguna entrevista, pues acabamos palco VIP, ¿no? En esta ocasión comentaros que lo vamos a hacer cada dos semanas, por lo tanto, esta semana descansamos, semana que viene hay pizarra, ¿no? Y lo vamos a hacer así, ¿no? Un par de veces al mes, más o menos, bueno, vamos a ir viendo cómo nos lo montamos, ¿no? También comentaros que evidentemente hoy hay partido, a las 9 de la noche hora española, se os asuna Real Madrid y después a las 11 en punto estamos en directo, como siempre aquí en YouTube, en la tertulia pov partido, ¿no? Y decirte que si quieres, evidentemente, pues con todo esto del Barça se tiene que hablar, se tiene que hablar, ¿no? Como cuando lo de Vinicius se tiene que denunciar, pues esto se tiene que hablar también, creo yo, al menos, ¿no? Y si quieres algo más en clave Real Madrid, porque hoy el vídeo va a ser pues todo dedicado a esto, menos al final que voy a dar una pequeña opinión de la entrada en convocatoria de Álvaro Rodríguez para el partido de hoy, pues tienes la previa, ¿no? Ya tienes en el canal aquí la previa de este Osasuna Real Madrid, que bueno, pues como siempre, ahí sí es clave explícita del partido de esta noche, repasando. Lo que sí que os tengo que contar, que mira, justo antes de grabar este vídeo, ha salido un comunicado en el Twitter oficial del Real Madrid de que Chua Mení es baja de última hora, ¿eh? Por lo tanto, evidentemente, yo en la previa, esto no lo sabía, lógicamente, porque acaba de salir ahora, por lo tanto, se queda ya fuera de la convocatoria y evidentemente, pues también fuera de un 11 que yo lo ponía, ¿no? Yo en ese 11 voy a modificar, ¿no? Así lo digo aquí, queda grabado y aún puedo optar al 100%, ¿no? Yo ponía a Aurelien Chua Mení de titular, ponía a Camavinga de suplente, por lo tanto, mi cambio es simple. Chua Mení no va a estar, de pivote pongo a Camavinga. Este es mi cambio, queda grabado y a ver si hago pleno al 11, ¿no? Pues vamos con lo del Barça, ¿no? En este caso os voy a poner una captura de Mi Otra Liga, una de las webs que llevo, que dirijo, y en este caso, pues, el que redacta es el míster, Pablo Dono, aquí lo veis, gran, ya digo, gran artículo. También hay otro artículo muy interesante que es puramente de opinión del míster, con todas las trampas que está haciendo el Barça últimamente, que también os recomiendo que lo leáis, ¿eh? Mi Otra Liga, punto com. Aquí veis la captura, que dice, Cuando el Barça dejó de pagar a Negreira, éste los amenazó con sacar toda su mierda a la luz, ¿no? Básicamente, básicamente, yo, todo esto es mi opinión, ¿eh? Todo esto es mi opinión. Bueno, lo de la noticia, el artículo, evidentemente es así, ¿no? Esto, hay un burofax, o sea, hay pruebas de que Negreira amenazó al Barça cuando dejó de pagarle, ¿no? En que iba a sacar sus trapos sucios a la luz, ¿no? Evidentemente, evidentemente, hay... Tiene que haber, hay todo esto lo que vamos sabiendo, día tras día van saliendo mierda y van saliendo cosas, pero seguro, seguro, esto yo creo que es la punta del iceberg, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y seguro que debajo de todo esto, tras todo esto, hay mucha más mierda. Y que este tío, este payaso, este corrupto amenazase al Barça con sacar toda la mierda es porque hay más. Corrupto este tío y corrupto el Barça, evidentemente, ¿no? Pero, pero evidentemente, bueno, veremos, veremos si van saliendo más cositas, ¿no? Un poquito mi opinión de todo esto y de todo lo que va saliendo es que, evidentemente, estos importes que creo que ya ascienden a 7 o 8 millones de euros son importes que todo el mundo ve, que todo el mundo ve que son importes altísimos para hacer scouting de árbitros. O sea, para hacer scouting de árbitros son importes altísimos, ¿no? Y como explica el míster en su artículo de opinión, creo, no sé si lo dice en este, todo el mundo que ha estado un poquito en el mundo del fútbol, yo no lo he estado, aparte de esto, no he estado en el mundo del fútbol, me refiero, coño, pues yo qué sé, entrenando, arbitrando, como sí lo he hecho en baloncesto, en fútbol no, pero es que se tiene que ser muy tonto para pensar que, ya digo, que todo esto, o sea, que todo este dinero se tiene que pagar por esto. O sea, son cantidades desorbitadas. Por lo tanto, evidentemente, tiene que haber algo detrás. Nos está diciendo, creo, unos 20 años que se está haciendo esto, unos 20 años. Y sale, y sale el, no sé qué decir, el payaso de Joan Laporta, el payaso de Joan Laporta, a decir que, claro, esto sale cuando el Barça está mejor. A ver, Joan Laporta, ¿tú te crees que somos tontos? ¿Te crees que somos tontos? Mira, voy a recordar con esto de que somos tontos un comentario que me hizo mucha gracia. Tengo, no, lo respondí, lo respondí, sí. Un comentario aquí en el canal de YouTube, en no sé qué vídeo, que decía que tenía problemas con el micro, y se vería la marca, ahí está, la marca del micro que es Samsung. Y un tío me decía en los comentarios, ¿te crees que somos tontos? Del Madrid tenías que ser, nos tomas por tontos un Samsung, porque yo decía 100 pavos, un Samsung 100 pavos tal, y yo le respondí, le dejé el enlace de Amazon y cuesta 110 o 120 el micro, ¿no? Entonces, claro, el tío ya no me respondió, ¿no? Lo dejé retratado, o sea, no hay más, ¿no? Y esto de Joan Laporta es lo mismo, o sea, ¿te crees que somos tontos, Joan Laporta? ¿Tú crees que esto está saliendo ahora, que el Barça va bien y que esto es lo único que hay? Bueno, nada más, ¿no? Lo de Tebas lo dejé ayer en el vídeo de mediodía, podéis ver el vídeo de Tebas que grabó, por si no lo habéis visto aún, y lo de Tebas es lo que decimos, básicamente también es lamentable, ¿no? Dice que no se va a hacer nada porque ha prescrito, se aseguró a decir esto y ya está, ¿no? ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues bueno, yo al principio sí que pensaba que no pasaría nada, pero lo hablábamos fuera de artículos, fuera de cámaras, con el míster que me decía, yo cada vez veo y creo que al final les va a pasar algo en el Barça, y yo creo que sí, yo también estoy con él y pienso esto, es que al final le va a pasar algo, no puede quedar impune de todo esto, no puede quedar impune, a ver, poder puede, pero creo que sería un escándalo aún mayor que todo esto, o sea, esto que salga es un escándalo, pero que el Barça salga impune de todo esto, el Barça o quien sea, que alguien no pague por esto, aún creo que sería más lamentable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Voy a sacar una captura de pantalla, espera, que me lo preparo aquí, que no lo tengo aquí listo, una captura de pantalla de un artículo de Defensa Central que dice, no se puede ser más sinvergüenza, en la cavernácula culpan a Florentino y al Madrid por el Barça gay, ¿no? Ahora voy a poner un corte de este artículo, que lo saca de un artículo de Sport, de Iván San Antonio, ¿no? Que es lo que digo en la portada, que eres un sinvergüenza Iván San Antonio, evidentemente no estarás viendo este vídeo, pero bueno, lo he puesto por Twitter también, no tengo su Twitter para mencionarlo, pero bueno, que da igual, ¿no? Es un sinvergüenza básicamente porque, claro, sale todo esto y lo mismo, y lo cubren diciendo que no, claro, que es Florentino, que es el Real Madrid, etcétera, etcétera. Vamos con el corte este, ¿no? Dice, vale, todo esto sale de Madrid, eso es obvio, sí, claro, súper obvio. O sea, lo saca un programa de Cataluña, de aquí, de donde estoy yo, de Cataluña, en catalán, el programa que te yugas, de la cadena SER, en catalán, que son del Barça y que el director, si no me equivoco, y el presentador, es Sique Rodríguez, que Sique Rodríguez es culé, ¿me estás diciendo que esto sale de Madrid? Madre mía, bueno. Es allí donde reside el poder y la información fluye libre entre quienes forman parte de un sistema que nunca salpica al Real Madrid. No, claro, ni por supuesto a Florentino. Quizás si no salpican al Real Madrid y van San Antonio, es porque no es un corrupto y un tramposo como el Barça, quizá. Que no lo sé. Y si sale esto, me voy a cagar en la madre de Florentino, igual que estoy haciendo con el Barça. Esto te lo aseguro, te lo aseguro. Y yo creo que todos los que estamos aquí en Hablando del Madrid pensamos igual. Que si sale esto del Madrid, o sea, vamos a decir que es una puta vergüenza, creo yo, ¿eh? Pero bueno. De toda esa mugre incrustada que nadie limpia, es posible que nadie sepa nunca nada. Está todo atado y bien atado. Iván San Antonio, yo no sé si Florentino hace trampas, no lo sé, porque no soy el maestro Joao y no sé si hace trampas o no. Pero de momento, de momento no desvíes la atención. Si sale algo de Florentino, aquí en Hablando del Madrid lo vamos a hablar. Y seguro que muchos canales madridistas se van a cagar en todo, igual que aquí. Pero de momento ha salido del Barça. De momento ha salido del Barça y lo que se ha visto es que el Barça está haciendo, o al menos ha hecho trampas. Y es así, no hay más. O sea, pagar 7 u 8 millones de euros durante 20 años por un puto scouting de árbitros, esto no es lógico, coño. Que no, que no nos tomen por tontos y que salga el payaso, el Joker Laporta, diciendo que claro, esto sale ahora, que el Barça va por encima en Liga. Tócate los huevos. Voy a hablar de lo de Álvaro porque me caliento y quiero dejar algo para esta noche en la tertulia, ¿no? Evidentemente, como siempre digo, yo aquí me caliento un poco y tal, pero es mi opinión y ya está. Y yo veréis que siempre cuando hay comentarios tal, respeto al máximo. O sea, si son con respeto, respeto hacia nosotros. O sea, no respeto hacia los del Barça o Florentino, lo que sea. A mí me da igual que te cagues en Florentino. Me da igual. Respeto hacia nosotros. Si son con respeto, o sea, siempre son bienvenidos. Lo del tema de Álvaro Rodríguez, ha entrado en convocatoria. Carlo Ancelotti también ha hablado de él. Y yo creo que, bueno, ojalá tenga algún fogonazo esta temporada y de cara a esa temporada que viene, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Veremos si viene algún delantero o no. Pero ya digo, es que incluso que venga un delantero suplente, ¿no? De Karim Benzema, pues Álvaro podría estar ahí en primera plantilla también y tener minutos. O sea, en el rol de Mariano y un poquito más importante, antes Álvaro que Mariano. Es que no hay más, ¿no? Ojalá, ojalá hoy tenga minutos Álvaro que no sea, no está Karim Benzema va a jugar Rodrigo en punta. Pero, ya digo, ojalá, ojalá que esté Álvaro también. Veremos. Que juegue algunos minutos, que se vaya fogueando. Y ya digo, y yo creo que la temporada que viene alguno del Castilla, llámese Arribas, llámese Álvaro, alguno, tiene que ir jugando e ir saliendo. Nada más por aquí, que me ha quedado un vídeo un poquito demasiado largo, pero bueno, se tenía que decir eso, se tenía que decir. Y nada, os espero hoy. Como siempre, después del partido, en la tertulia a las 11, en punto, estamos aquí en directo. Gracias, como siempre, por acompañarme. Saludos. Adiós. Un saludo, Crash. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, ¡Suscríbete!